En reunión con los pobladores del anexo de Huachipampa del distrito de San Lorenzo de Quinti, el presidente del gobierno regional de Lima, Javier Alvarado González del Valle, se comprometió a viabilizar un proyecto de envergadura a favor de esta localidad de la provincia de Huarochirí, conocida por su producción ganadera. Además, recordó que bajo la modalidad de obras por plantaciones, el distrito de Huarochirí se ha beneficiado con un proyecto de casi 6 millones de soles, como premio por haber sembrado 50 mil árboles. Lo único que les pido es que cuiden, necesitamos que haya árboles en las zonas altoandinas, por eso es que este programa es interesante y felicito a todo el grupo de gente que está trabajando en este programa. No es fácil tener árboles en las zonas altoandinas, pero hay que repoblar los Andes y hay que trabajar en ello. Así que, felicitaciones por ello, a seguir trabajando en la ganadería, a seguir esforzándonos, no hay que declinar ni sentirnos mal, tienen un presidente hermano que velará por ustedes siempre, en todo aspecto, siempre los vamos a apoyar y sobre todo honrando nuestros compromisos. Durante la cita llevada a cabo en el Centro Comunal de Huachipampa, se hizo la entrega de frazadas para 70 familias que habitan en ese lugar, así como alimentos no perecibles y uniformes para los niños de las escuelas deportivas regionales. Antes de la reunión, el presidente Javier Alvarado y funcionarios del gobierno regional de Lima visitaron las viviendas de algunos pobladores donde observaron sus principales necesidades. Antes de la reunión, el presidente Javier Alvarado y funcionarios del gobierno regional de Lima